Como amigos, familiares y colegas, todos tenemos personas cuyos intereses, rasgos de personalidad y perspectivas contrastan mucho con los nuestros. Ahora, imagínate que eres el responsable de criarlos como si fueran tus hijos. Para los padres que educan a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, esto es más que un ejercicio de visualización, es una realidad cotidiana. Los niños suelen ser malos comunicadores, y es aún más difícil entenderles y ayudarles cuando además padecen TDAH. Los síntomas más evidentes de ese trastorno son la impulsividad, la falta de atención y la impaciencia. Por desgracia, dado que este comportamiento no se aprende, sino que es un resultado de la naturaleza, no hay mucho que el niño afectado pueda hacer respecto al trastorno para detener las conductas negativas. De hecho, a menudo los niños no son conscientes de que padecen una afección y de que hay que abordar los problemas. Los padres suelen ser bastante observadores, y pueden ver que el comportamiento de su hijo no es problemático ahora, sino que también puede serlo en el futuro. Por eso, antes de atar cabos, pueden plantearse preguntas como, ¿por qué no me hace caso? ¿Qué hago para que se quede quieta en la mesa? ¿En qué estoy fallando a mi hijo? No estás solo en esa preocupación. Alrededor del 2,2% de los niños de todo el mundo luchan contra el TDAH. Solo en Estados Unidos se ha diagnosticado ese trastorno a 6,1 millones de niños. Sin embargo, es esencial recordar que sus hijos también lo están pasando mal. A medida que los niños crecen, se dan cuenta del efecto que su comportamiento tiene en otras personas y en ellos mismos. Sin embargo, como ya se ha dicho, los niños no pueden hacer nada contra ese trastorno a menos que reciban ayuda de sus padres o de cualquier otro tipo de tutor. El hecho de que estés escuchando ese audiolibro demuestra que estás muy interesado en el bienestar de tu hijo. Quieres que tenga éxito en varios ámbitos de la vida, incluido el social y el educativo. Por lo tanto, se puede deducir fácilmente que estás dispuesto a aprender cómo hacer que tu hijo con TDAH se sienta cómodo y feliz. Esta voluntad de tomar las decisiones adecuadas para tu hijo es un paso importante. La primera tarea que emprende este audiolibro es la corrección de una idea errónea muy común que la gente tiene sobre el TDAH. Aunque se trata de un trastorno, no es una condena a cadena perpetua. Tu hijo, que padece ese trastorno, no está destinado a un futuro sombrío, y el primer capítulo de este audiolibro te mostrará cómo percibirlo. Esto te informará de cómo interactuar con tu hijo y de las medidas que puedes tomar para ayudarle. Debido a los problemas asociados al TDAH, la gente suele describirlo como una maldición. Esa percepción puede ser compartida incluso por adultos diagnosticados con la afección. Aunque esa percepción es errónea, no debemos apresurarnos a descartarla, ya que puede no ser el resultado de malicia o prejuicios. En realidad, puede ser difícil convivir con el TDAH, ya que el éxito en cualquier empresa requiere una atención concentrada. Sin ella, el ojo y el talento de tu hijo pueden no contar. Uno de los sistemas más comunes del TDAH es una aparente incapacidad para mantener la mente concentrada en una sola tarea durante un periodo de tiempo significativo. Con esta afección, los individuos se distraen rápidamente y con más frecuencia que los individuos neurotípicos. Sin embargo, hay que señalar que esta distracción suele producirse cuando el niño afectado tiene poco interés en una tarea concreta. Por lo tanto, en aquellas actividades que no les resultan aburridas, las personas con TDAH pueden llegar a estar hiperconcentradas. Si tu hijo también muestra un comportamiento hiperactivo, puede describirse como revoltoso y, en el peor de los casos, salvaje y desordenado. Puedes imaginarte el impacto que esto puede tener en la sociabilidad de tu hijo y todas las formas en que pueda afectar a su desarrollo emocional y mental. Por ello, debemos perdonar a quienes declaran que el TDAH es una maldición. De hecho, tu hijo afectado tiene todas las posibilidades de fomentar relaciones significativas y duraderas. Además, puede tener éxito en cualquier tarea y convertirse en un miembro valioso de la sociedad a pesar de su TDAH.